Miren lo que está pasando debajo de este puente, hay gente, camiones, parece que le están dando mantenimiento a la pista sin cerrarla. Sí, es un puente temporal, es el Asta Bridge, y permite que el tráfico fluya a velocidades de hasta 60 km por hora sobre carreteras en reparación, lo que reduce la congestión, mejora la seguridad y además también la eficiencia. ¿Y cómo se logra? Un convoy de aproximadamente 20 camiones de carga baja están esperando al costado de la carretera al anochecer. Se cierra la carretera para trabajar en la madrugada y así no entorpecer el tráfico. De una operación de 240 metros de largo, 7 metros de ancho y 1250 toneladas. La idea es que la zona de trabajo tenga una extensión de 100 metros por debajo del puente, y se haga una especie de túnel de 5 metros de ancho y 3 metros de alto, mientras que el tráfico pasa por encima del puente, evitando así la congestión vehicular. ¿Pero cómo se logra? Con grúas, y estos son carros pesados, y los carros pesados toman tiempo. Por lo tanto la carga tiene que ser descargada de alguna forma automática. Y ahora hay que conectar todas las partes entre sí, este frente es sencillo. Pero esta es la parte más difícil, donde tienes que unir dos de estos mastodontes de forma paralela. Se requiere una enorme exactitud. Y todo deben hacerlo en 10 horas, por eso empiezan en paralelo ambos extremos. Y ahora la parte intermedia del puente, así es como debería armarse. Una grúa carga la plataforma con dos pines extremos que tienen que engancharse. Y la grúa va avanzando sobre el puente ya construido. Y así se ve en la vida real. El desafío aquí es que se tiene un puente de más de 200 metros de largo. 22 autos individuales que se tienen que comunicar entre sí. 96 neumáticos y todo se mueve con GPS. Y por ahí pasarán 70 mil autos. Así se debe trabajar en lugares con alto tráfico como mi ciudad o como la tuya. ¿Ustedes qué opinan? Los leo.